Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Odyssey En este caso nos encontramos bajo el mar Ya que un Kraken gigante nos está lanzando piedras gigantescas también a su vez Dicho esto, hoy trataremos de vencerlo y continuar con nuestra grandísima aventura de este espectacular juego Como siempre, aprovechad este momento para dejar un gran me gusta De esa forma seguiréis apoyando a la serie y mañana tendréis un nuevo episodio Cuidadito, imagino lo que habrá que hacer para derrotarlo, viendo su cabeza Sprintamos, subimos No, no te escapes Vale, me quedé sin agua Subimos Wow tío, es que se mueve súper rápido Vale, ahí, 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 buenísima, buenísima Y cuidado el fuego Subo de nuevo Vale, buenísima Y hay que volver a golpearle Vale, tenemos agua, le perseguimos Subimos Vale, bajamos para coger un poquito más de agua Nos quedan dos vidas chicos, hay que hacerlo muy bien, eh Vale, creo que por aquí tenemos como agua infinita Vale, ahí subimos Me acerco, me acerco, me acerco Me acerco No Buah tío, es súper Veloz este maldito pulpo Vale, aquí lo único que creo que te recarga como el agua solamente Buah, es que mira donde está, eh Vale, vuelvo a bajar Cogemos agua, vamos por el agua Creo que igual la técnica podría servir desde aquí Y ahora subir Ahí está Vale, bien Bajamos Cogemos agua Nos acercamos ¡Ostras! ¿Qué tiene ahí? La boca Vale, lo pillo Ahí está Buenísima Vale, bajamos a pillar agua Creo que este sería como que el segundo golpe Igual le queda uno más Corre zoco Bien, buenísima Lo tenemos Vale, volvemos a pillar agua Le tiene que dar un golpe con mucho ¡No! Voy de... Madre mía, si os quedo directo ¡Vamos! ¡Ahí está! Vale Creo que llevamos dos ¡Wow! Creo que es de verdad Posiblemente de los jefes más Locos A los que nos hemos enfrentado Pero sin ninguna duda, eh ¡Ostras! Mira, ahí hay para plantar Pero no porque sea fuerte Sino por lo rápido que es ¿Qué es? Ya hablo como los caracoles estos de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué locura! Vale Esquivo Esquivo Estamos cerquita Cuidadito Esquivo de nuevo Y arriba No me lo puedo creer ¡Vamos, rápido! Creo que esta es la última O igual No, le queda otra más Vale Nos queda una vida Hay que tener mucho cuidado Hay que esquivar todo lo que podamos ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Muere, maldito pulpo! ¿Me la juego sin bajar? Dime que no me mata Vale, buenísima Vale ¡Ahí lo tengo! ¡Sí! Mira más de encima Le explota la cabeza Y ahí tenemos el trío lunar ¡Hola! Claro, para eso era el agua No era como para impulsarnos Sino para llevarnos hasta esta zona ¡Ale, hop! ¡La tenemos! ¡Ha costado mucho, eh! Ha costado muchísimo derrotarlo Pero al fin ¡Es nuestra! Igualmente creo que nos va a faltar Una última luna Para poder reparar Bueno, reparar Darle más potencia al Odisei Pero tranquilos Porque hay una Que en el anterior episodio me dejaba Y que estoy seguro Ya de cómo se consigue ¡Qué atardecer más bello! Menudo alivio Que la bebida evocadora Y las fuentes Hayan vuelto A la normalidad Sin embargo Bowser parece haberse marchado De aquí De aquí ¡Uy! Ahí se le sacó la una L Continuamos Hacia el siguiente reino Hombre, la verdad es que sí Pero creo que me falta una Efectivamente Vale Pues vamos a coger Un bichito de estos De los del agua Vale, vamos a ir así rápido Mira, ahí ha aparecido Una caja de estas Que todavía no sé cómo se utilizan La verdad Ya vi otra en otro episodio Pero pues todavía no he logrado Descifrarlo Y la que yo os digo Bueno, puedo coger de hecho Dos ¡No! Vale, eso por ahí Podemos coger O esta aquí arriba Esta, por ejemplo Bueno, sí Esta, esta mismo Si solamente necesitamos una más ¡Ole! Pues ya la tenemos La otra que yo os decía Está aquí dentro Mira, igualmente Voy a ver si no me quedo sin agua Y os la enseño De hecho esto creo que es agua, ¿no? Sí Creo que era Por aquí No, está al lado Vale, esta es A la que yo quería venir Un momentito que no puedo entrar Ahí está Subimos Entramos dentro Y Esta es la Lengiluna Que os quería enseñar Pero bueno, ya tenemos una más Ya tenemos una ¡Ujo! ¿Y esto? ¡Ole, ole, ole! Moneditas gratis Me sirve, mira Y vamos a dejar ahí al pececillo ahí Que tiene una nueva casa para vivir ahora Dicho esto Nos podemos ir Rebotando ¡Hola! Y colocamos Todas las lunas En la Odisei Y cada vez, chicos Más cerca De Bowser De hecho, por lo que veo Faltaría como Quizás Tres mundos más Aproximadamente Tres, cuatro Y diría La nave de Isai Ha ganado potencia Y ahora Y ahora El reino helado Quizás Sí Ya podemos volar Al reino del hielo Ese villano de Bowser Puede ir echándose A temblar Vamos para allá Veamos este reino Que ya sabéis que en el anterior episodio Nos daba elegir O En el que estamos ahora O el de hielo Y nosotros elegimos este de aquí Como primera opción Veamos ahora a Capi ¿Nos encontraremos con Bowser En el cielo? No creo, ¿no? Ahí se despiden del mundo Y no, no, no Directamente para el de hielo Estar allí Parece que Bowser Quiere hacer el brindis Con la bebida evocadora Que boda Más bien organizada Mientras estamos de camino Aprovechamos para repasar algunas cosas Consejo de viaje Salta tras salto bomba Este salto Es muy útil Cuando quieres llegar A un sitio A un sitio alto Y no sirve Con un simple salto Solo tienes que realizar El movimiento llamado Saltar tras salto bomba El propio nombre Ya lo dice En qué consiste Ale Dicho que da Pronto llegaremos Al reino de hielo Me da frío Solo de ver las fotos Tiene una competición Muy importante Y ¿El premio Es una tarta nevada? ¡Vamos! Wow Pasamos de una isla soleada Al más puro frío Uy Creo que este traje No nos sirve Chicos Tendremos que conseguir Muchísimas monedas locales Para Conseguir otro traje Porque este No va muy bien aquí Vale Ese será como el punto Al que tenemos que ir Y antes Como siempre Vamos a esperar un poquito Por aquí ¡Qué frío! Será mejor que nos pongamos En marcha cuando antes Vale Se puede avanzar Desde esta zona Esto se podrá romper Efectivamente Nos da moneditas Esto no se puede hacer nada Imagino No Y ahora Vale Hop Vale Había algo atrás Ok Ah Vale Te lanza como de vuelta arriba Hostia Que guapo Hostia No, no, no Me estoy congelando Tranquilo Yo te salvo De momento De momento no hemos visto Ninguna moneda local Pero tienen forma De hielo Así que Todo lo que veamos Con forma de hielo Ah, vale Esta también me lleva La odisei Vale, entiendo Mira, creo que están aquí ¿No? Ah, no, no Es solamente Aguilla Por aquí atrás Nada Es que no se ve apenas ¿Eh? ¿Y esto? Mira, hay algo Congelado dentro Y una puerta también Vale De esta no podemos entrar A no ser que Consigamos derrotar Romperla de alguna forma Vale, hop Vale, hop Vale ¿Y aquí? Hostia Que guapo Bueno Que guapo Ya Que rápido me despido De este mundo ¡Ulo! Friolandia capital ¿A quién se le ocurre caer Sin avisar Y asustar así al personal? Lo siento Yo tampoco quería caer Vale Esto fuera Veamos si hay algún Secretillo por aquí Ah, qué guapo En este mundo ya estuvimos Aquí atrás tenemos ¡Mira! Cuatro moneditas Bueno, bueno, bueno Ni tan mal Y ahora aquí rompemos Ah, mira Hay algo arriba ¿Qué hay? Ah, una luna Ostras, buenísima Vale, pero ¡Olé! Tenemos la luna ¡Gis! La primera luna De este lugar Vamos a romper esto también Más moneditas ¡Más moneditas! ¡Olé, ole! Y ahora sí Podemos avanzar Por este lugar ¡Oh, la tienda! ¿Cuántas monedas nos costará El traje de este lugar? Vale, voy a hablar No, perdón, perdón Solo quiero hablar Eh, cinco quince Vale, quince moneditas No son tantas Pero creo que en este reino Hay menos Y aquí que venden Vale, los trajes que ya hemos visto ¡Oh! ¡Qué guapo! Este traje pirata Por ciento cincuenta monedas Lo queremos, chicos A ver, no tiene mucho sentido En este reino Pero Menos sentido tiene El de verano Que llevo aquí Con el frío que hace Así que nos transformamos En piratilla Y luego Compramos el otro Creo que no le he puesto El sombrero, ¿verdad? Lo vamos a mirar No, no le Bueno, no queda nada mal así ¿Eh? Con este sombrero Nos vamos Sigamos explorando Vale Friolandia Y tanto frío ¡Mira, qué guapo, tío! Bueno, qué guapo, ¿no? Que ese es Bowser ¡Mira! Es la enorme de Bowser ¡Me cago en todo Bowser! No me puedo creer Que se hayan Llevado nuestra tarta nevada También la tarta ¡Wow! Vale, hay como varios caminos Vale, vamos a intentar Centrarnos Y así Los vemos todos Primero Entramos por el de la izquierda Porque si no Estoy viendo que voy a entrar En cualquiera al azar Y me voy a volver loco Vale Y este nos lleva A viento En la caverna Vale, le puedo golpear Un momentito ¡No! Vale, fuera ¡Fuera, fuera! ¡No! Vale, le puedo transformar Perfecto Vale, y con esto Soplo Es lo único que puedo hacer Es lo único que puedo hacer Vale Sobre todo me servirá Para quitarme a los enemigos Yo creo Cuidadito Ah, vale Pero No te caigas ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué muerte más absurda! Hoy es el día De morir tontamente Por lo que veo Vale Volvemos a intentarlo Vale ¡Fuera! No puedo creer, tío Vale, ya pasar de ellos Ya le sopla a él Esquivamos Me subo Vale, hop Ahí con el gorrito de navidad Y esto Habrá que seguramente Soplarle Vale Dámelo Doy la vuelta Y soplo Buenísima Vale, saltamos Y ahora De este lado No hay nada, ¿no? No, de esa parte No hay nada Así que tenemos aquí Un montonazo de monedas Vale ¡Ah! Claro que me puedo mover por aquí Es cierto con él ¡Fuera! Dejarme tranquilo Vale, otra monedita más Vale, ya tenemos siete ¿No me he dejado una? No Tenemos siete Allí al fondo He visto otras cuatro Si soplo no me las da, ¿no? No, no me las da Vale, cogemos las cuatro Y ahora Obviamente Vamos a tener que hacer Un soplo espectacular Solamente hay cincuenta, ¿eh? O sea, va a ser complicado Encontrar Para conseguir el El este que queremos nosotros El traje Vale, hop Vale, ya podemos avanzar Subimos aquí Esto no se sigue Golpearle Eh... Rarito Rarito, ¿no? Aquí debería haber una Energiluna Pues cosa mía Vale, me meto dentro de esto Un poco raro, ¿eh? Igual hay que hacer algo Antes de llegar a ese lugar Para que aparezca la luna Puede ser, ¿eh? Vamos a entrar en este Vamos a continuar en orden Igualmente Vale, la torre del hielo Por atrás está la entrada Por aquí tenemos Hostia Vale, cuidadito Que puede haber un agujero Vale, ¿no habrá algo debajo? ¿No habrán ocultado algo? No, no lo parece Vale, pues nada Vamos a tirarle A la parte de arriba Hostia Oye, pues nos estamos Hinchando monedas La verdad La estamos cogiendo Prácticamente Todas Vale, buenísima No Bueno Ni tan mal Saltamos Ahí estaríamos Ahora de este lado avanzamos Espero de verdad No estar perdiéndome nada Salto Llegamos al siguiente Perfecto Otro más Ostras Vale No pasa nada Incluso nos ha venido bien Tenemos la segunda Energiluna De este lugar Bueno, yo siempre le llamo Energiluna Aunque siempre les pone luna Pero Pues creo que también Se les pueden llamar Energilunas Entramos Salimos Y de vuelta A la parte De arriba Cuidadito Vale, puedo tocar ¡Oh! ¡Esta Bowser arriba! ¡Ah, no! Son los Brodals Demasiado tarde Ya nos hemos hecho Con la tarta nevada Parece que el jefe Es muy quesquilloso Con las tartas Había que conseguir La mejor del mundo Nos volvemos a ver ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Vale Es cuando lo lanza Yo creo Wow, pero lo lanzas Súper rápido Eh, no No es así Vale Entiendo Y... ¡Pam! Vale, primer golpe Y último Vale, fuera Alejo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡En tu cabeza, melón! ¡Pam! Vale, moneditas Vale, cuidado 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 Esquivo Corre, zoco Vete ¡Ule! El doble ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Pues a tu cabeza Ja, ja, ja Vale, de vuelta Esquivamos Vamos a intentar Coger todas las monedas Que hay por aquí Mira Ahí está lo de la luna Igual una vez que consigamos esto Vaya Genial Gracias por ese corazón Que me has dejado aquí antes Vale, hop Y ¡pam! ¡Ay! ¡Fallé! ¡No! Vale, buenísima Otra vez fallé Me cago en todo Vale, esta vez no Pienso fallar ¡Vamos! Vale Lo tengo Vale Espero, 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 espero Ahí está Es que la otra vez Me he tirado para abajo yo Y ahora sí Lo hacemos en forma fácil Hasta luego, bro Dale Ahí aparece Una energía luna Y no sé si esto Activará También la otra Que anteriormente No hemos podido coger Pero yo creo que igualmente Para la otra Quizás Ahora que lo estoy pensando Igual tenemos que tirar Todas las tortugas esas Al Al este Al Al río morado Igual de esa forma Ah no, mira Acaba de pasar algo Vale Se desbloquea como que esa parte Chicos Me la voy a jugar Igual me estoy equivocando Pero voy a probar A tirarlas todas El poder de las energilunas Parece abrir las trampillas Vale Que igual seguramente No será esto Pero Algo me da Que podría serlo Vale Fuera Es que creo No sé si luego se regeneran Ese es mi problema Fuera Vale Aquí tenemos otras dos Vengo aquí Buena Vale Le soplamos Vale Vengo desde esta parte Le soplamos aquí Vale Otra más fuera Y ahora habría que tirar Todas estas Si se han regenerado No No se han regenerado Desde el inicio Así que si podría ser esto Desde aquí llego Vale Se quedan Unas poquitas Soplamos Y ahí está Si era chicos Si era así 10 de 10 Es que se me ha ocurrido Porque en otras ocasiones Hay como varios puzles Que son un poco pues Que te tienes que calentar Muchísimo la cabeza Y en este caso Claro Me he dado cuenta Que podía pasar todo esto Sin tener que tirar Ninguna tortuga Pero Pero que igual Por eso estaba Lo de soplar Claro Así si 10 de 10 Vale Pues nos vamos Ya hemos desbloqueado Otra trampilla Había 4 trampillas Así que Todavía quedan 2 La primera la hemos hecho Esta también Hay que entrar en todas O sea que 10 de 10 Que hayamos Intentado volver a este sitio O sea Si que si Había que hacerlo Vale Esto es lo típico Que habrá que conseguir Un total de 5 Aquí pasa algo Vale Que esto te ataca Me quedo aquí quieto Vale Pero creo que no Si te hace daño Cuando cierra Vale La tengo Son 5 Si 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 Cojo esta Vale La tengo Igual esto luego Lo tengo que utilizar Para llegar a la parte de arriba Ah no no Si están todas abajo Vale Y la última Mira Y ahí arriba Hay cositas Vale Para llegar a esto Aquello es fácil Yo creo que no No lo necesito Igual si Vale Cagada Vale En el agua No pasa nada Vale Me queda otra más La tengo Vale Ya tenemos 17 Nos podemos ir de aquí Rápidamente Y si o si Aquí lo utilizaremos Ojo primero Las 3 moneditas Y para afuera Vale Y este es el otro Que voy a necesitar Me sigue Perfecto Mira Ahí arriba Hay más Pues podría intentar Traérmelo aquí Y para arriba Que buena Tío Yo la estamos Haciendo super bien Esto me vengo aquí Hostia Caída Caída tontísima Caída tontísima Vale Súbeme Subo 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 Vale Y lo tenemos Bien 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 Wow Tío Que locura de episodio Me está encantando Y me lo estoy pasando Super bien Vale Otra trampilla menos Tan solo nos queda Una más Que la vamos a desbloquear También aprovechando Ya en este episodio Y ahora por aquí Ale Hop Para adentro Ojo Para adentro Y llevamos Cuatro lunas En cual he entrado Chicos Ya no me acuerdo Ah vale Se ponen delante ¿No? Ah Perfecto Bien Bien Es que Me ha pasado en varios juegos Como que hay muchísimas entradas Y que luego Claro Si no sigues un orden Te acabas perdiendo Y te acabas volviendo Loco Aquí hay algo encima Vale Me tendré que transformar En ellos ¿Verdad? Casi 100% seguro Vale Tenemos uno Ahora son dos Cojo esto Perfecto Ya veo la luna Que está al fondo ¿Qué es lo que hay arriba? Ah Vale Vale Pues tengo que atraerlos a mi Creo que solamente pasar cerca ya ¿No? Si Si paso cerquita Ya lo tienes Vale Es la cuatro ¿Cómo? Oh que hay varias aquí Que bueno Vale Vale Genial Pues en las otras Solamente había una 10 de 10 Vale Tengo aquí otra Se activa No Ahora si se activa Esta lactita De aquí a aquí ¿Y creéis que llego? Vale hop Si Si que llego Pau Corremos 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 Para activar esta No se si desde arriba Voy a tirar de todas maneras Para arriba Y así vemos Sube Vale 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 Voy a decir Aquí ya los tengo que bajar Pero no No Puedo seguir con ellos Bien Ahí no me da Me pongo en la esquinita Subo Y para arriba Mira Y aquí tenemos otros tres Otro Otro más Vale Está la Oh Oye Lo de la moneda local Es increíble 23 de 50 Ni tan mal Ni tan mal Aquí hay otra Habrá que ponerlas en todas Vale Me voy a la última Imagino que esto Activará que se rompa algo Vale Cae la gran Estalactita Estalactita Ahí está Creo que lo he dicho bien Y ahora Pues ya tenemos la última Ole Para nosotros Perfecto Ahora ya sí Se habrá desbloqueado Todas las trampillas Y tan solo nos faltan tres Que seguramente serán Con el último enfrentamiento Y ya tenemos El pasadizo secreto Desbloqueado Gran premio De Friolandia Oye Aquí todavía no nos hemos Transformado en nada Ah Sí, sí, sí En verdad Sí En el bicho este Que tira Lo del hielo Perdón El aire Bien Ya podemos ir al circuito Pues chicos Antes de ir al circuito Nos vamos a comprar El estilo Que nos falta De este mundo Y ya estaríamos preparados Para la gran batalla Ah Esto para mí Sí La quiero comprar Y también me la quiero equipar Pero de una Aceptamos Esta también Y la quiero comprar Perfecto Pues chicos Estaríamos ahora sí Preparadísimos Para el enfrentamiento Que mañana estaremos viviendo No sé si le he puesto Esta vez el gorro Se lo hemos puesto Y a ver cuando lo lanzamos Wow Tío me encanta De verdad Que esto lo hayan personalizado También De que el sombrero cambie Dependiendo de lo que lleves Es brutal Es brutal Chicos Espero de verdad Que os haya gustado muchísimo El episodio de hoy Si ha sido así No olvidéis dejar Vuestro me gusta Y nos vemos Mañana Con más Adiós